Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, siguiendo con lo que habíamos pactado en el anterior encuentro, hoy vamos a trabajar en un taller de diseño de encuestas. Básicamente sobre el ejemplo de Bahía Blanca que presentó Matías el encuentro pasado. Bueno, voy a recordarles un poco cómo se arma una encuesta, cuáles son los pasos fundamentales, las preguntas que nos tenemos que hacer, cómo formular los objetivos. Una de las cosas primeras que tenemos que saber antes de salir al campo, tengo que poner entendido, es tener bien claros los objetivos, las variables, las preguntas que nos vamos a realizar, y la herramienta metodológica que va a ser seleccionada en función de las posibilidades que tenemos en cantidad de personas de recursos humanos, la formación, y también financieros, y las posibilidades también de expandirnos en el territorio. Nosotros planteamos un objetivo de base que puede ser discutido en el grupo, puede ser tomado o rediseñado, que pensamos que conocer los hábitos de compra y preferencias alimentarias de los consumidores que asisten a tres ferias de la ciudad de Bahía Blanca en el periodo de enero-febrero 2022. Nos parece importante, en un objetivo, plantear primero qué queremos preguntarnos, qué queremos saber, también darle una temporalidad, en qué periodo lo vamos a hacer, y también un espacio. En este caso, el ejemplo de Matías en Bahía Blanca. Recordando un poco lo que planteamos en el primer encuentro con ustedes, cuáles serían las variables que intervienen en el consumo, y que por ahí no habría que olvidar. Por un lado, la oferta alimentaria, el precio de los alimentos, y en esto nos ponemos en las ferias. ¿Qué están ofertando? ¿Qué alimentos son los que nos interesan? También la variable ingresos, que nos da la capacidad de compra también de los consumidores, y para incorporarlos en el sector social de pertenencia. Con respecto al hogar, tenemos el tipo de hogar, monoparental, biparental, unipersonal, extenso. Composición familiar también es muy importante a la hora de saber cómo están compuestas esas familias, si hay niños, adolescentes, adultos, jóvenes, y el número de integrantes también. La edad y el género son dos variables fundamentales, porque el género también determina el tipo de consumo que podemos realizar. Y el nivel educativo, que también es una variable reimportante a nivel de los consumidores. Bueno, nosotros habíamos pensado que las herramientas metodológicas para este tipo de indagación podrían ser la encuesta, la entrevista, el grupo focal, la observación, pero pensamos que la mejor sería la encuesta. ¿Por qué? Porque eso nos posibilita tener mucho más una elaboración menos minuciosa que una entrevista, un análisis menos, digamos, que nos demanda menos tiempo, que nos demanda también hacer una encuesta, si bien hay que formar a los encuestadores, nos demanda también menos preparación que hacer una entrevista. Entonces, además es más económica. Bueno, entonces, también la encuesta nos permite la modalidad virtual, que en este momento también es interesante. ¿Por qué? Porque hay software específico que también hacen la parte de los Excel, entonces es rápido utilizar, digamos, encuestas virtuales. ¿Qué tienen el sesgo? Qué bueno, que lo pueden contestar aquellos que tienen celulares aptos para esto, o tienen el entrenamiento para esto, pero también se puede combinar con presencial. Eso nos da la posibilidad, sobre todo en épocas de pandemia. Y el lugar de realización también determina esto, el momento de compra, si es en el hogar, si es en la vía pública. Bueno, etapas para elaborar una encuesta. Por un lado, es determinar bien las poblaciones. ¿A quién voy a encuestar? Porque a veces las encuestas no se refieren. Bueno, va a ser al ama de casa que hace las compras, va a ser al que cocina. Bueno, eso tiene que estar bien delimitado. Va a ser por estratos de edad, va a haber una muestra, o es al azar, probabilístico. Y el diseño, una vez que esté realizado, va a necesitar una prueba piloto, porque siempre la prueba piloto nos da elementos como para corregir rápidamente. También es importante, como dije, el entrenamiento y preparación del encuestador. No es porque es una encuesta que está todo con preguntas cerradas, la gente tiene la habilidad para hacer una encuesta. También tiene que ser entrenada. Y después se aplica el cuestionario, se recopilan los datos, y finalmente se analizan los resultados y se los escribe. Bueno, cuando hablamos de la encuesta, al principio, cuando nos vamos a presentar, es muy importante explicar el motivo. Por eso hablamos de tener una consigna clara y uniforme para todos los que salen a encuestar. Podemos aclarar, en el caso de que sea necesario, que es anónima, y va a haber preguntas iniciales que permitan caracterizar al hogar y a la persona encuestada, preguntas sustanciales que hablan de las prácticas y las representaciones. Y se me borró, ¿se fue? Se ve perfecto, estás en encuesta, explicar motivo, aclarar. Pero no sé qué toqué, y me fui. No la veo. Ah, bueno, te digo lo que dice. Pará, pero ¿por qué se me fue? Toqué algo y se me fue. La señora nosotras la vemos perfecta, es como la venimos. Bueno, pero ahora ni... Estoy en encuesta, ¿no es cierto? Estás en encuesta, si querés buscarlo en el coso, pero de paso yo lo voy diciendo. En la encuesta, explicar el motivo, aclarar que sea anónima, bueno, preguntas iniciales, sustanciales. Bueno, la siguiente, voy a pasar, porque no la veo. La siguiente... A ver si... Quizás minimizaste el zoom, fíjate, volvé, buscaba un estatuto. Yo los veo a ustedes, pero no sé qué toqué. No importa, si ustedes lo ven, yo sigo. Bueno, y cómo nos presentamos, bueno, era esa la... El problema, Graciela, perdóname, que acá quedó la encuesta, quedó clavado, no pasaste a la otra transparencia. Debe ser en la organización de la pantalla del zoom, habrás puesto que solo participantes, fíjate que hay una línea, capaz que apretaste eso, una línea entre los participantes... Ah, sí, bueno, ¿sabés lo que pasó? Que es digital esto, no sé si toqué algo... Bueno, no sé. Perfecto, ¿ahora lo estás viendo vos? Sí, ustedes también. Sí, perfecto. Bueno, un poco la primera parte, como dijimos, es la caracterización del hogar del encuestado, ¿no? Y las características del encuestado. Y un poco lo habíamos visto en el encuentro pasado, es importante la consigna, el nombre del entrevistador también. Alguna dirección, si es en la calle, por ahí no se pregunta, pero por ahí sí es bueno si se puede pedir un celular, aunque sea lo último de cuando uno termina. Y la edad, el género, la educación, ocupación, bueno, tipo de hogar, número de integrantes, composición, etcétera, etcétera. Por supuesto que estas a veces no vamos a preguntar todas, pero sí hay algunas que no pueden faltar, ¿no? Por ejemplo, edad, género, educación, ¿no? Y después, bueno, de acuerdo al objeto y al lugar donde vamos a hacer la entrevista, lo podemos ampliar o no. Estas variables. Bueno, ¿cómo operacionalizamos la variable en nivel socioeconómico? Bueno, tenemos una posibilidad, sería la construcción del índice de nivel socioeconómico de la Asociación Argentina de Marketing, que trabaja con una dimensión social, que es el nivel de educación, una dimensión económica, que es la categoría ocupacional, y posesión de bienes y servicios. Por eso se construye un índice donde se estratifica los distintos sectores sociales en ABC1, clase alta y media alta, C2, que es la clase media típica, media media, C3, media baja, D1 y D2, que es clase baja superior e inferior. Eso sería una posibilidad si tenemos todas estas combinaciones, no necesariamente por ahí trabajar sobre posesión de bienes, porque eso es más de estudio de mercado. Igual se podrían hacer, pero bueno, es un poco complicar más el momento de la entrevista. Si es uno lo hace en el hogar, es fácil esto, pero cuando es en una feria o en otro ámbito, por ahí es mucho más difícil. Y por último también se podrían usar variable ingresos del INDEC, que a veces lo divide por deciles y son, digamos, por ahí uno tiene que agrandar los montos, porque son escasos, o tomar, por ejemplo, salario mínimo vital inmóvil, por ejemplo, que va a ser de 32, mitad de salario mínimo vital inmóvil, un salario, dos salarios, tres salarios. Eso podría ser, o construir una escala, de acuerdo al nivel socioeconómico actual, actualizado. Esas son distintas alternativas que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, lo que nosotros en la segunda parte, que es donde trabajar con las preguntas sustanciales, nos tenemos que preguntar qué prácticas nos proponemos conocer cuando indagamos a estos consumidores. Por ejemplo, dónde compran la frecuencia, qué alimentos compran en esos lugares, si compran ese tipo de alimentos en otros lugares que no sean las ferias, etc. Y cuáles son esas representaciones acerca de los alimentos y canal de venta de los consumidores. Es ver las motivaciones, por qué compran esa feria, qué tipo de conciencia tienen esas personas, de cómo son producidos esos alimentos. Si vamos a que son agroecológicos, preguntarle si conoce la procedencia, si conoce qué es un alimento agroecológico, etc. Porque nos sitúa como para trabajar en la promoción de esos lugares y de esos alimentos. Y bueno, un poco para sintetizar, entonces, estas serían las preguntas sustanciales que nos tenemos que hacer, y tenemos que pensar que esas preguntas tienen que ser cortas, directas, no deben ser ambiguas, a veces tienen que estar bien redactadas, referirse a una sola idea. Podemos utilizar también preguntas para ver inconsistencias, preguntas de otra manera, para ver la grado de consistencia de las respuestas, etc. Bueno, y esto es un poco para refrescar el trabajo de taller, que ahora le vamos a pasar la voz a Laurita, y va a explicar cómo vamos a trabajar. Sí, gracias Graciela. Bueno, un poco estas variables las queríamos refrescar, como dijo Graciela, porque se acuerda que en el primer taller las nombramos con más detenimiento. Acá lo que queremos invitarlos, creo que somos un poquito más de 10 o unos 12. ¿Les parece de hacer dos grupos o hacemos uno solo? Eso lo elegimos. Recordemos esto, como dijo Graciela al inicio. ¿Me pasás a la otra transparencia? Tener bien claro el objetivo. Acá dijimos, para no irnos en cosas abstractas, dijimos de pensar en el de Matías, pero los invitamos a todos a que piensen también en sus propios lugares de trabajo. Nos pareció, por lo que vimos en otros talleres, que era para muchos la preocupación de conocer quiénes eran los que les compraban. Pero nosotros queremos ampliarlo a esto, a que el consumidor ese que compra en el lugar determinado que nosotros queremos analizar, también compra en otros lados. Entonces, por eso, nuestro objetivo es conocer los hábitos de compra y las preferencias alimentarias de esos consumidores, teniendo en cuenta todo el contexto y todas esas variables, que esas variables serían lo que nosotros proponemos. ¿Me pasás a la otra, Agra? Yo me creo que las puedo pasar yo y hago así. ¿No se pasa? No. No sé por qué no se pasa. Esta es un poco... Ahora sí, volvíme a la anterior. Esta, perfecto. Entonces, lo que queremos hacer ahora, que decidimos nosotros si nos dividimos con dos grupos o no, es pensar en un diseño de encuesta, hacerla con todos los detalles que explicó Graciela, desde el nombre del encuestado, todo, pero nosotros armar esa encuesta con preguntas claras, que no es tan fácil, teniendo en cuenta ese objetivo y seleccionar el modo que queremos hacer en la investigación, en el mismo trabajo, en el mismo taller, decir por qué seleccionamos esa feria, justificar por qué lo hacemos, seleccionar la modalidad, juguemos con esto, pero también pensémoslo para hacer un trabajo en futuro, como equipo. ¿Cierto? Cada uno de nosotros, que somos de distintas regiones geográficas, si por ahí no podríamos hacer eso en cada uno de nuestros lugares. Y entre todos, pensar en conjunto qué nos conviene más, si presencial, si virtual, si combinar ambas, hacer algunas virtuales y otras presenciales, ambas son encuestas distintas, o tratar de que sean iguales, pero tener bien en cuenta nuestros objetivos. Y un poco siguiendo la metodología que invita a las encuestas, es pensar en estas preguntas iniciales, que están muy vinculadas a lo que decía Graciela, que son las variables, conocer ese perfil del consumidor. ¿Por qué? Porque yo con esas variables, viste cuando uno ve trabajos de consumo, me pasó ayer, estaba leyendo un trabajo de una feria en Bolivia, y entonces decían, a la feria van 75% de mujeres, y después hombres. Y no mezclaba el análisis de las variables, que los análisis los vamos a ver después, pero necesitas tener las preguntas para poder después analizar, no mezclaba eso de los géneros con otras variables como educación, ingreso. Entonces, uno, si hace todas esas preguntas, es para después combinar, y que me dé más datos sobre el perfil de mi consumidor o consumidora, ¿no es cierto? Ahí es donde van a estar las preguntas sustanciales, que tienen que ser muy claras y específicas, por eso no se puede abarcar muchas cosas. Si voy a preguntar, capaz que tengo que preguntar de tres o cuatro productos de la feria, no de todos, porque no es lo mismo. Esas son cosas que tenemos que charlar. Y las preguntas finales, que están más vinculadas a qué problemas tiene la feria, qué ventajas le ve a todo eso. Bueno, ¿cómo nos dividimos? ¿Cómo piensan que sería mejor si nos dividimos, si seguimos todos en un grupo y armamos una sola encuesta? No sé cuántos somos en total, perdón, pero estoy con el celular, entonces no veo muchas caritas. Somos alrededor de 15. No sé, y por ahí todos vamos a encuestar a una feria, porque a mí también se me había ocurrido encuestar, digamos, a productores familiares de autoproducción de alimentos, ¿no? Y entonces también cuestionar o preguntar, abrir esa encuesta, no solamente a los que ya son usuarios, por ejemplo, de un programa como ProHuerta o cualquier otro, porque ahora en el territorio hay muchas cosas mezcladas, abrirlo y preguntar el por qué decide hacerlo y el por qué no. O sea, a mí mi duda es a veces pensar por qué no se practica la autoproducción de alimentos, siendo que por ahí para la familia, por su estrato social, es necesario, digamos, producir un poco más de comida y de alimento, pero yo calculo que tiene que ver con el hábito alimentario. Yo calculo, ¿no? Pero en realidad no lo tengo medido. Entonces, por ahí pensar yo, mientras ustedes hablaban, yo decía, ¿cómo tendría que hacer una encuesta para ver esto? ¿No? No solamente a los que van y asisten a una feria, suponete una feria agroecológica, que acá en mi localidad es muy incipiente y muy chiquita. Sino a los que producen alimentos y a los que no lo hacen y uno considera como técnico que estaría bueno que lo hicieran. ¿Cómo haces para censar eso, digamos? Si el no hacerlo tiene que ver con qué, digamos, tenés un técnico gratuito para asesorarte, tenés una entrega gratuita de semillas, no la tenés que ir a comprar a una forrajería. ¿Qué es lo que hace que, digamos, no tenés la necesidad? Porque tenés un montón de niños, tenés una familia numerosa, entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, calculo que son, ahí dicen, serían dos estudios diferentes, calculo que sí, que serían dos encuestas diferentes, ¿no? Sí, está buenísimo porque en el diálogo, eso es lo que nos gusta de los talleres, que no tenemos por qué contestar nosotras, que no somos ninguna experta, bueno, Graciela sí, pero nosotros no tanto, y justamente Jorge Morandi, que pide la palabra, ahora te la damos, Jorge, nos parece que justamente coincide con Lauli, que sería, como dice Liliana González, otro tipo de investigación que también es interesante, dice Jorge, una pregunta, ¿cómo se plantearía una encuesta en una zona rural donde los consumidores producen parte de sus alimentos? Además acá hay dos preguntas, perdóname, una es zona rural, que como dijo Graciela, no tiene celular, entonces ahí, no sé, no es con WhatsApp que se puede hacer una entrevista o encuesta, y que es otra población objetivo. Jorge, habla, si querés. No, yo podría contestar a las preguntas que están formulando. Dale, pedí la palabra, Graciela, pedí la palabra porque pidió la palabra Jorge Morandi, y después lo hago. Jorge. Preguntó, no sé, pidió la palabra. Pidió la palabra, fíjate, pido la palabra. Ahora no habla, no sé. Ahí está. Compañeras y compañeras, no sé si me están escuchando bien. Perfecto. Sí, sí, bien. Sí, no, yo hacía esa pregunta porque en nuestro trabajo, por ejemplo aquí, del grupo en el que yo estoy, en la estación experimental de Famayá, que trabajamos en los valles cachaquíes, trabajamos en zonas netamente rurales. O sea, de hecho, el 100% de la población, aún la que está en pequeños centros urbanos, como la Villa de Amaicha o como los Asos, está considerada como población rural. En estos lugares, muchos pequeños productores, muchos compesinos, producen sus propios alimentos, o producen parte de sus propios alimentos, en realidad. En relación a la pregunta que hacía Laura recién, sobre por qué teniendo asistencia técnica, teniendo semillas gratis, teniendo toda una serie de facilidades a través, por ejemplo, de nuestra acción del programa Pro Huerta, por qué las familias no producen sus propios alimentos. En el caso del territorio en el que yo trabajo, se debe básicamente a una cuestión de la provisión del agua. Ha habido durante mucho tiempo una desinversión muy importante en los sistemas de riego. Cada vez los turnos de agua fueron siendo cada vez más espaciados, cada vez menos frecuentes. Por lo cual, todo lo que es la producción de hortalizas, que requiere una previsión de agua prácticamente constante, o como máximo cada tres o cuatro días, esa producción de hortalizas no se puede hacer. Entonces, la gente orientó, digamos, de acuerdo a los turnos de riego, que son cada 20 o 25 días, orientó sus producciones hacia cultivos que no requieren tanta frecuencia en la dotación de agua, como por ejemplo, el nogal, algunos frutales, la vid, y en algunos casos, algunas pasturas. Eso ha hecho de que en toda esta zona se pierda prácticamente un aspecto muy importante de la soberanía alimentaria, que es la producción de hortalizas. Entonces, yo creo que parte de las cuestiones relacionadas con el consumo y con las pautas de consumo están de alguna manera vinculadas no solamente con el tejido territorial, sino también con la infraestructura que facilita la producción de esos alimentos. En este momento, por ejemplo, en la zona árida de la provincia de Tucumán, o sea, las comunas de Amaicha del Valle y por el lado del Valle, prácticamente todo lo que es verdura fresca se importa desde el mercofrut de Tucumán, que es un gran mercado concentrador donde se concentra la mayor parte de la producción de verdura fresca. Entonces, yo creo que de alguna manera la encuesta tiene que reflejar estas situaciones en algunos casos donde, por eso yo preguntaba, ¿cómo se plantearía la encuesta en una zona rural donde la población produce parte de sus alimentos? Claro, buenísimo. Ahora entonces que Graciela conteste a esa pregunta. Laura, permíteme, termine con lo siguiente. En los últimos años se ha hecho, a través de unos convenios de la comunidad indígena, con el INTA, con la Dirección de Recursos Hídricos, se han hecho un montón de obras nuevas en términos de provisión de agua, con lo cual hay muchos sectores que ya empiezan a tener una frecuencia en la distribución del recurso a través del riego tecnificado que permitiría reactivar una producción que era tradicional en la zona, que era la producción de hortalizas, y que por esta cuestión que digo yo se fue abandonando con el tiempo y ahora prácticamente no existe. Gracias. Bueno, seguramente cada situación amerita una encuesta, una adaptación, puede haber cosas de caracterización básica a tener en cuenta para no olvidar. Pero en este momento nosotros pensamos que la feria podría ser el elemento que une a muchos espacios donde se quieren trabajar con productores y consumidores. Entonces, la idea es trabajar esto y por ahí abrir los talleres para cosas más específicas. Pero, digamos, el instrumento sirve igual de encuesta para otros espacios de implementación. Hay ejemplos también, yo comencé las encuestas de estas de consumo con productores de la Feria Agroecológica de Mar del Plato, pero ameritan otro tipo de encuadre, o sea que lo dejamos para más adelante. Hoy vamos a trabajar las cuestas, si les parece. A mí me parece, por ahí en el próximo taller podemos trabajar más esos otros aspectos. No sé qué les parece. Lara Boldrini dice, para hacer encuesta en zona rural habría que buscar un punto donde encontrar esos consumidores a esa población objetivo de la encuesta. como por ejemplo una feria. Sí, lo que pasa que también Laura en Santa Clara dice que la feria es muy incipiente y por ahí ella tiene interés, puede tomar a los productores, consumidores, como le puede pasar a Jorge, tomarlos como consumidores y preguntarles qué canales, dónde compran. Porque, como dice Laura, por ahí no producen y tienen las semillas porque no consumen. A mí me pasa cuando voy a las verdulerías que me dicen ¿y usted para qué compra los champiñones? ¿Cómo los come? Y ellos lo venden, ¿entendés? O sea, ni siquiera lo producen, lo venden. Entonces, también podemos hacer la misma base de encuesta y la parte que es específico de la feria, esa no la preguntás, pero te sirve para tener los datos de potenciales consumidores hacia una feria. Pero yo coincido con Graciela que hay que focalizar con un objetivo porque tanto insistimos que es importante el objetivo. Sí, sí. Está bien, está bien. Claro. De acuerdo. Eso quería decir yo que comparto con Liliana que el tema de los objetivos la herramienta es la misma, las variables probablemente sean las mismas, pero el objetivo marca para mí el tipo de pregunta. Yo también, aparte de lo de feria, estamos trabajando carnes en Santiago donde las carnes de cabra son principalmente para autoconsumo en la mayoría de los departamentos provinciales. Entonces, la idea era también avanzar en algún estudio de consumo en relación, pero vamos a tener que redefinir el objetivo del productor y más vinculado al autoconsumo y qué queremos ver de ese autoconsumo. que me parece que va a plantear un esquema de encuesta quizá con las mismas variables y con todo lo que explicó Graciela, pero con otro objetivo o realizado de otra manera. Me parece que el objetivo es clave, que esté bien planteado y que esté bien claro. Claro, porque ahí puedes trabajar en lo que produce y lo que consume, lo que produce para la venta y lo que produce para el autoconsumo. y si le da un distinto tratamiento porque a veces aplican y consumen con lo que aplican. O sea, eso es muy interesante, pero bueno, amerita como otro taller. Claro, claro. Perdón, voy a hablar, dice Jorge Morandi, en la zona donde yo trabajo no hay ferias, solo en Santa María, en Catamarca, y él está en Tucumán. En la parte tucumana los consumidores compran en las verdulerías, pollerías y carnicerías. Por eso, nosotros también consideramos que el que va a la feria o que compra un bolsón combina. Por eso, cuando hagamos la encuesta pensemos bien ese objetivo y por ahí hay que perder, cuando uno hace una encuesta que quiere conocer bien qué pasa, hay que perder querer conocer todo. Todo no se puede. Entonces, pongámonos ya las pilas a ver cómo haríamos, por ejemplo, esto que dice Laura, bueno, me pierdo la parte de que si produce algo. Igual yo me acuerdo que en pandemia hubo un montón de encuestas de consumidores y había una que te preguntaban, ¿usted produce alguno de los alimentos? Le hacían la pregunta. Y bueno, por ahí podés poner, sí, no te dice mucho si vos no sabés qué cantidad. yo digo, ah, sí, me preguntan eso y yo resulta que lo único que tengo es una plantita de perejil. Entonces voy a poner que sí, y vos te vas a pensar que tengo una huerte, la verdad que lo único que tengo es una maceta con perejil. Entonces, ¿cómo le buscamos la vuelta para afinar esa pregunta? Por eso a mí me gusta esa cosa que dice la encuesta, pregunta clara y concisa y que no dé a que después vos no tenés una información que puede ser mía falsa. porque vos no fuiste a la casa y viste, eso como un censo, por eso los censos son personales, presenciales, porque me pueden mentir y decir que tiene una casa con baldoso y vos vais y es de tierra el piso. Y es muy interesante esto de por ahí en la misma feria ser los mismos productores, porque nosotros hemos comprobado que a veces las verdulerías cuando vos decís Laura, no saben lo que están vendiendo, es cómo se maneja cuál es el manejo también de ese productor, porque también lo atraviesan las cuestiones que atraviesan a muchos argentinos, o sea, que por ahí no es buen consumidor de verduras aunque las produce, no tiene formas de cocinarlas diferentes a las que habitualmente utiliza, o sea, que hay muchas cosas para profundizar ahí porque está bueno esto, verlo al productor como consumidor, un poco eso lo planteamos en la primera charla, que no solamente a los consumidores que van a comprar sino a los mismos productores, o sea que también amerita hacer una encuesta no solamente en la zona rural sino en la feria, y entonces uno puede tener más información de este tipo de cómo por eso Jorge dice y después te doy la palabra, alguien levantó la mano, quiero que era Grisela, ¿no? Así que después te doy la... Jorge dice que cree que habría que hacer una encuesta para zonas urbanas pero urbanas con ferias y otros esquemas para zonas rurales donde las ferias no son frecuentes y continuas. Eso es verdad, eso para mí hay que tenerlo en cuenta también, eso de los lugares donde no hay ferias o como acá en Malcarce que es una gran ciudad y todo y la feria es re chiquita. Sí Grisela, te escuchamos. Nosotros, nosotros digo como empezamos a hacer una encuesta en este momento estamos con eso, estoy en la provincia del Chaco y lo que hicimos para diseñar la encuesta en una entre comillas gran urbe que es Gran Resistencia que es un conglomerado de cuatro localidades se tomó como base un mapa de la distribución de los centros de salud porque si no cuando empezamos a hacer unas encuestas pilotos y las hacíamos únicamente a la gente que concurría a las verdulerías o concurría a distintos lugares nos estábamos perdiendo de las personas que no consumen o no eligen comer frutas y verduras. tomamos como base ese mapa de centros de salud que están bien distribuidos en estas cuatro localidades y de cada centro de salud que sería el punto de referencia se toman cinco casas o transeúntes en los alrededores como para poder captar y eliminar ese sesgo que por ahí puede haber de la gente que es el que va a la verdulería aunque sea una vez a la semana está consumiendo o elige comprar frutas y verduras en nuestro en nuestro caso digo en gran resistencia hay ferias hay diversos canales de venta pero hasta ahora el resultado que se ve es que casi el 90% de las personas elige comprar de verdulerías por ejemplo eso es lo que se ve así a grandes rasgos porque no tenemos los resultados empezamos a hacer primero una encuesta virtual y tenía ese sesgo tan grande que únicamente la gente que contestaba una encuesta virtual era la que tenía celular la que tenía ganas tenía tiempo y tenía estaban ubicadas dentro de una franja etaria entre 20 y 50 años una cosa así y tenían estudios universitarios incompletos o secundarios completos entonces ahí cuando decidimos hacer esta encuesta cara a cara ahí mezclé todo pero bueno quería contarles nomás como base que habíamos tomado ese mapa de centros de salud no sé si se entendió claro como dice Graciela el objetivo tuyo es distinto también porque el objetivo que pusimos de ejemplo es de alguien que va a la feria en cambio tu objetivo no se puede buscar a los consumidores de otra forma o sea está bueno tu objetivo es justamente ver quienes no consumen y por qué capaz de estar preguntando y después Laura de Luca dice que bueno yendo a la consigna estaría bueno realizar entre todos y de manera práctica una encuesta para feria urbana de manera de ejemplo luego veremos las particularidades así nos ponemos en el brete ¿verdad? perfecto sí o sea lo que dice Laurita nos invita a poner manos a la obra ¿alguien quiere compartir vos Eli podrías compartir el pizarrón o la pantalla no sé cómo se hace eso abrimos un guard te parece que vamos trabajando ahí de noticia compartida dale ¿lo abrís vos? sí dame un momento sí está bueno por ahí empezar con una encuesta como esta que les va a servir a los que estamos los que tenemos una feria yo también lo puedo hacer con la feria aunque sea chiquita de acá pero uno se puede instalar ver quedarse o bueno eso tenemos que dar la decisión o mandar whatsapp yo por ejemplo tendría que ir instalarme porque no tengo el whatsapp de ninguno de los consumidores jorge ayaza dice considero que en toda encuesta hay sesgos posibles errores limitaciones en las representatividades de los datos etcétera sin embargo la clave es reconocer todo esto de manera previa para reconocer las limitantes desde el inicio porque muchos textos no tienen manera de superarse totalmente de acuerdo porque haciendo esto con todo este detalle podemos meter la pata siempre te olvidas de algo decís por qué no pregunté tal cosa es verdad y encima creo que uno a veces no pregunta porque no lo podés atosilar al consumidor con tantas preguntas bueno arrancamos ¿quién empieza? primero fecha fecha nombre del encuestador título título de qué tipo de encuesta es siempre pensando en la de en el ejemplo de de Matías de Matías hay una hay una cuestión que me parece más allá de que sea tentativo enero febrero por una cuestión de dinámica de las ferias acá en Bahía Blanca prácticamente no se realizan ahí modificaría la cuestión temporal más allá de que sea un ejemplo y que sea un ejercicio colectivo que estamos haciendo yo hablaría de febrero marzo o marzo abril ¿por qué no se hacen que hay plena producción? no se hacen porque digamos hay mucha gente que no asiste a las ferias y en función también de las variables climáticas acá en enero más allá de que estemos en el sur de la provincia de Buenos Aires hay temperaturas que registran cerca de los 40 grados por eso es que las lógicas de la feria tanto en enero como en febrero disminuyen bastante la única que la única que no sé porque es este primer año que se va a desarrollar es como comenté en el encuentro anterior es la es el mercado del puerto que está en una nave el puerto ingeniero White que está está condicionada y esa seguramente que si va a seguir funcionando con la misma periodicidad lo importante por ahí es que hacer la la encuesta en plena producción por eso enero febrero marzo también abril se puede correr pero es pensando en eso ¿no? porque si no a veces la pregunta también pero qué raro Matías que justo enero y febrero como dice Graciela que en plena época no funciona en la feria ¿por qué? sí es raro es raro es raro es raro es raro sí porque acá acá es lo que digamos acá lo que más sale es de hoja y pesada ¿no? y es es justo cuando están en plena producción pero también debe ser quizás también debe ser pensado en atender quizás a otros canales de comercialización como son los bolsones yo creo que comenté también en el encuentro anterior que muchos de estos feriantes tienen como esa doble lógica en términos de comercialización algunos participan en las ferias algunos replican en todos los digamos en todos los espacios y además y además mantienen ese digamos ese canal corto de comercialización que son los bolsones para empezar se acuerdan un poco las transparencias que pasó Gra una era por ahí el título va antes o sea más que el título es decir poner en la misma entrevista los motivos de por qué hacemos la entrevista la consigna la consigna exacto quien quiere dictar la consigna una pregunta el objetivo de la encuesta fue el que pusieron en el Power como para tenerlo ahí nos orienta un poquito a tener razón hay que tratar de evitar también yo si quieren te lo dicto si no lo encontramos ojo te acordás que también dijimos que si alguien quiere modificarlo se puede modificar eso fue un tentativo el tentativo yo se los leo es conocer los hábitos de compra y preferencia de los y las consumidoras que asisten a la feria y había un periodo de tiempo que no me acuerdo como era pero también estaba bien acostado a un determinado periodo y preferencia conocer los hábitos de compra y preferencia de de los y las consumidoras que asisten a la feria preferencias alimentarias y preferencias alimentarias ese es el objetivo nosotros pusimos que asisten a tres ferias porque habíamos hablado la otra vez de tomar dos ferias convencionales de producción convencional tradicional y una feria agregológica para permitir cruzar también comparar a los consumidores de uno y otro sistema si son conscientes también que están consumiendo etc no sé si era así Matías si Graciela si acuérdense que también haciendo esta salvedad para los compañeros y las compañeras que son de todo el país digo pensar que esta feria que es la que funciona en Boronat que es un parque acá está transicionando agroecológicamente es muy chiquita tiene aproximadamente entre 14 16 productores productoras emprendedores emprendedoras elaboradores y elaboradoras y está en un camino hacia la transición y me parece que en el objetivo está el título si ese es el el objetivo ¿no? hábitos de compra y preferencias alimentarias hay alguien que tiene abierto el micrófono ¿no? sí pero no estoy identificando ¿Baron? bien y podés silenciar a todos igual después abrimos tengo miedo de silenciar al que esté hablando por eso me fijo por ahí Laura está hablando la silencio por eso no quiero silenciar a todos y a todas o sea para ir haciéndolo más activo vayan no tenemos el pizarrón no nos dimos cuenta de tener el pizarrón del Zoom pero vayan diciendo que él iba escribiendo o sea qué cosas ustedes pondrían además de la fecha de realización quién va a encuestar porque después el otro día hablaba Celia que a veces no sabés viste y decís quién escribió esto si lo hiciste a mano y después no sabés quién quién fue para ver si hay un problema con la letra algo acá Liliana dice edad que sería ya del encuestado o sea antes de empezar con la edad del encuestado antes uno pregunta o anota fecha lugar donde se realizó si es por whatsapp o no sé yo eso no lo determinamos cómo queremos hacer las encuestas cómo prefieren que se hagan las encuestas pensando que tenemos poca plata y poca gente entonces queda whatsapp no más poca plata tengo poca plata y poca gente pero encima no tengo los whatsapp entonces yo voy a tener que ir sí o sí a la feria claro eso operativamente yo iba a decir eso que yo no tengo los digamos los teléfonos de los consumidores consumidoras y los asistentes a la feria es muy difícil tener ese dato y aparte es mucho más fácil hacerlo en vivo cara a cara y se combina con la observación también o también sabés que yo por ejemplo si a mí me interesa de la feria exclusivamente un producto porque eso también tenemos que poner de acuerdo o sea yo cada uno va a pensar en su feria yo pienso en la mía que es re chiquita pero ya ahora hay una pareja que está vendiendo quesos que son nuevos todo bien pero yo suponente me inclino por las frutas y verduras entonces le puedo pedir a los pibes que venden que además venden bolsones si me puede pasar los whatsapp de sus clientes porque también esto es una asociación al pibe que vende también le gusta saber qué pasa con los consumidores entonces me lo puede llegar a pasar a eso o pueden plantearlo de manera presencial y o virtual de las dos maneras a veces se han hecho encuestas así los que no pueden ser virtuales se hacen presenciales yo tuve una experiencia hace poco con encuesta virtual y bueno vi como ventajas y desventajas un poco más de desventajas o sea las ventajas era que estábamos en pandemia y no podíamos y había como mucha dispersión fue para referentes de comedores comunitarios y la desventaja es que varias encuestas no llegaron a término o sea como que se empiezan y no se terminan y es difícil hacer el control de que se llegue a término otra desventaja es que bueno hay una interpretación libre de las preguntas por más de que uno intenta que sean muy claras y de usar palabras sencillas se me muteó perdón yo estoy tratando de silenciar la voz de fondo pero no la encuentro y sin querer te silencio no, no lo puedo silenciar está arriba en otra reunión la voz de fondo ah era vos no, pensé que era tu compañero ah, listo, listo perdón si yo también buscaba y estaban todos silenciados no, es que estamos muy cerquita y se nos superpone no, decía que por más de que usábamos así palabras muy sencillas son muy hay una libre interpretación de la pregunta y nos pasó que se respondían cosas que no esperábamos en la que se respondieran no, más que nada en las preguntas abiertas pero bueno fue más fácil más rápido no sé no, no he tenido presenciales tuve la experiencia de esta virtual ¿y cómo consiguieron los whatsapp? tuvimos que armar una base de datos los referentes de los de los comedores nos pasaron una base de datos con todos los contactos y armamos un directorio armamos un equipo de seguimiento que se ocupaba porque eran muchos comedores eran 250 y tuvimos respuesta de 92 entonces armamos un equipo de trabajo durante un mes para implementarla y nos dividimos 20 comedores por por persona y con ese directorio empezamos a enviar whatsapp con una presentación breve de qué era la encuesta por qué la estábamos haciendo quiénes estábamos impulsando el estudio y después íbamos haciendo el seguimiento de las respuestas nos pasó también que era una población que bueno tiene una mucha vulnerabilidad social socioeconómica entonces no había datos de internet no tenían conexión a wifi o datos pero bueno hicimos eso armamos un equipo creo que éramos 10 personas con estudiantes también con referentes de los comedores y cada uno tenía que hacer el seguimiento de 20 así hicimos el tema cuando haces virtual el nivel socioeconómico el nivel educativo tiene seguramente en cuanto a completar una encuesta tiene que ver muchas veces las encuestas también pueden llegar a ser ambiguas para las personas tiene que estar la virtualidad tiene que estar impecable tal vez en el caso ese que hablaba de comedores lo mejor es presencial hacer una muestra porque bueno incluso te da más datos o hacer una entrevista pero en el caso por ejemplo nosotros hicimos en un lugar en un almacén de estos alternativos ¿no? de cómo cómo se llama un almacén de productos es un almacén de venta de productos que además venden agroecológicos más de plata bueno en general la recepción fue buena lo que pasa que cualquier elemento Excel que lo tenés que revisar porque alguno se dispara siempre o sea que no es que vos tenés todo resuelto o sea que tenés que revisar el Excel para ver las inconsistencias pero en general de veintipico de personas y todos sacamos buenos claro muy interesante Graciela muy interesante lo que decís porque justamente son dos poblaciones completamente distintas Aurelia clase media media alta y lo que está diciendo Laurita es gente que está en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires ¿verdad? Sí de Quilmes no tiene ni siquiera datos móviles o sea hay gente que no tiene internet en la casa usa siempre datos móviles entonces eso te limita para hacer una encuesta online que también lo dicen los compañeros por el tema de lo urbano y rural el rural no tiene la misma cuestión del tema de los datos Sí otra cuestión que o sea nosotros hubiéramos querido hacerlo presencial pero bueno fue en un contexto que no podíamos y usamos un sistema que se llama Lime Survey porque intentamos hacer el formulario en Google y Google tiene muchas restricciones en las opciones de respuesta y también en las derivaciones porque nosotros queríamos teníamos preguntas que si respondían sí o no te derivaba como un bloque distinto ¿no? de preguntas y eso es muy difícil configurarlo en el formulario de Google entonces hicimos este Lime Survey que es un sistema de software libre y le da más consistencia al dato también ¿no? esto que decía Graciela del Excel que tira ¿no? pero bueno fue tiene su complejidad de configuración y eso pero bueno una cosa importante para las encuestas es numerarlas porque si no se nos confunden o sea identificarlas correlativamente para el paso si la tenemos que pasar en Excel digamos y además siempre podemos volver la tenemos identificada en el Excel con número y vamos y podemos cualquier error de al pasarlos pasar los códigos que vemos en el Excel también podemos exacto y también falta nombre del que va a encuestar porque si hacemos un equipo por más que seamos pocos por ahí somos dos o tres bueno entonces también el nombre no del encuestado sino del encuestador si es personal todavía no lo decidimos pero por lo que veo y la verdad que como siempre el ideal es personal es ideal pero bueno si somos pocos se puede combinar con esto que yo decía bueno si yo quiero preguntar a los consumidores de verduras en particular si pienso en verduras en particular entonces voy a un puesto de la feria o dos los que vendan verduras ahí Diego quería la palabra yo solo para Diego si querés comentar ahora pobre porque pidió la palabra antes pero bueno vino la la charla muy dinámica está bien no no está bien era simplemente por ahí quería ir sumando cosas pero bueno por ahí es difícil porque somos varios pero en principio bueno me parece sí fundamental tener muy claros los objetivos a quién el público a quién vamos a encuestar y yo creo que se está haciendo muy difícil las encuestas online con el tema de confiabilidad no se está logrando incluso ahora con el tema de las elecciones les costaba muchísimo a los encuestadores lograr respuesta y bueno por ahí aunque sea menos la cantidad que podamos hacer hace el esfuerzo y a las ferias yo creo que y combinado después con otro tipo de herramientas de recolección de datos como es la observación creo que es muy es muy importante poder hacer el trabajo de esa manera básicamente eso después el diseño la fecha es para dejarla en blanco o sea estamos haciendo una encuesta para después nosotros completarla o sea poner fecha para para ver si si hacemos en la feria por ahí tomamos podemos tomar el nombre o no podemos si por ahí un celular por si queremos ampliar hacer una entrevista ampliada si conseguimos la confianza porque lo que uno primero tiene que hacer es conseguir la confianza de la persona entrevistada entonces ahí uno puede pedirle el celular y todo ese tipo de cosas si no se anima al principio lo puede pedir después lo mismo que los ingresos si tenemos una escala de ingresos no vamos a empezar cuál es en su ingreso pero podemos tener una tarjeta con una escala de ingresos y lo presentamos a lo último cuando terminamos son estrategias para poder tener los datos y no producir por ahí rechazo de entrada ¿no es cierto? Liliana comenta que también se puede hacer con escuelas agrotécnicas es cierto si uno tiene redes dentro de un lugar está buenísimo eso pero eso también tiene un riesgo para mí tenés que formarlos a los chicos para hacer una encuesta porque parece fácil pero también no sé las encuestas yo me doy cuenta que si tenés un interés en particular la vas a hacer más en profundidad si te mandan en la escuela a hacer la encuesta la vas a hacer así nomás fíjense si no les pasa a ustedes o sea si yo tengo que hacer la encuesta como a mí me interesa el tema voy a profundizar por ejemplo acá falta el género si voy yo a hacer la encuesta no le tengo que preguntar a no ser que esté muy feminista y quiera saber si es transexual si es gay pero si no yo ya la veo a la persona y ya le pongo yo el género ¿por qué lo digo? porque como dice Graciela si le vas a preguntar el nombre son un montón de preguntas que ya lo estás atosigando con preguntas que por ahí después no te sirven si se llama Juan, Pérez o Graciela o sea lo que te importa es la edad también es otro tema a veces hay gente que no le gusta decir la edad entonces vos más o menos ponen una edad pero si es un dato que es importante y uno a veces dice no, total eso después me acuerdo después hiciste 20 encuestas no te acordás ni quién era tal persona por eso a veces también es lindo hacer la encuesta con otro yo me acuerdo con Graciela que por ahí íbamos y te acordás cuál era la señora esa que estaba la bolsa llena de verduras bueno y como dijo muy bien Griselda obviamente estás focalizando exclusivamente en un consumidor que compra verduras porque estás yendo a la feria ya estás haciendo un sesgo como bien decía Jorge hoy que seguro que vas a hacer un sesgo cuando estás haciendo una encuesta eso también va no sé yo en la experiencia que tengo yo de encuestas que es más con el sector de carnes por el momento teníamos que hacer encuestas en la hora pico de compra porque no hay gente que tenga ni siquiera celular algunos tenían Nokia digamos había que hacerlo personalmente paradas en la calle lograr que nos den datos era un poco larga y lo que hacíamos era al terminar cada encuesta a la vuelta de la encuesta notábamos todo lo que nos parecían observaciones o aclaraciones porque es verdad que tuvimos que hacer 200 y ya no nos acordábamos después de la 10 quién era el que había dicho algo que no le pedimos pero hizo un buen comentario el nivel de educación es muy importante porque si no tenemos datos de ingreso de nada podemos hacer una clasificación de si tiene universitario completo es clase alta media alta si tiene secundario clase media media o sea podemos hacer una escala de una clasificación y con eso podemos hipotetizar el nivel socioeconómico si no tenemos ocupación si no tenemos ingreso con el nivel de educación máximo alcanzado si vieron nosotros dijimos como para ordenarnos que decíamos preguntas iniciales preguntas sustanciales a veces lo que hacemos es que las sustanciales que son menos personales por ahí vayan antes aunque el orden didáctico es que las iniciales son nivel de ingresos y todo lo que dice Graciela que por ahí es difícil de preguntar capaz que hizo como dijo Graciela que cuando entras en confianza las podés preguntar después o sea preguntar cosas mucho más que son menos comprometedoras y si la persona tiene ganas te contesta te sigue contestando por ejemplo con Graciela muchas veces lo que le presentábamos era una tabla de ingresos con una letra A ganaba más de tanta plata B tanto le mostrábamos la tablita y le decíamos dentro de esta tablita cuál es el ingreso de tu hogar la persona tiene que poner el dedito en uno es como menos invasivo que preguntar cuánto ganan en tu casa porque nadie vieron que es un tema delicado nadie te va a decir cuánto gana ¿Y qué pasa si tenés varios ingresos en la casa? ¿Cómo lo tenés que sumar todo? ¿Te di por unidad? Por ingresos totales familiares sería otra de las variables bueno dijimos que es importante cuál es otra el tipo de hogar hay una cuestión de de género en sentido diferencia también de hogares monoparentales biparentales unipersonales extensos relacionado también con cantidad de integrantes y las edades también de la composición familiar esos tres determinan a veces que la gente compre determinado producto o no por una cuestión de precio de acceso y además sabemos que las mujeres eligen cuando pueden mujeres que trabajan fuera del hogar tienen a veces mucho más independencia del gusto de los maridos y de los hijos o sea como que hay una tendencia entonces eso con eso nosotros podemos jugar también cuando crucemos las distintas respuestas de los distintos tipos de hogares perdón yo me quedé todavía con las cosas que dice Liliana González que tiene razón ella dice si vos ya tenés una modalidad de la persona que querés estudiar que ya vende online que tiene su grupo de whatsapp entonces obviamente que la encuesta te conviene hacer por se puede hacer online como dijo Graciela que nos pasó con Aurelia o sea los de Aurelia tenían interés de conocer sus consumidores entonces nos pasaron ellos los whatsapp de todos sus clientes entonces es cierto así también pero como volvemos a decir seguramente va a ser el caso de las ferias urbanas en el periurbano o rural es más difícil hacerlo por whatsapp porque el internet no funciona de la misma manera perdón ¿quién iba a decir algo? no yo quería preguntar si ahí cuando se pregunta tipo de hogar que es una pregunta de las iniciales ¿no? saber quién compra en la familia o sea quién se ocupa de las compras sería como lo que más sustancial que decían ustedes o directamente ahí se aprovecha y se pregunta perdón lo de monoparental es la parte académica uno no va a preguntar ¿ustedes son monoparental? a mí me dicen que soy una familia de monos podría contestar yo porque la verdad que es un término que ¿me entendés? o sea uno le pregunta ahí en la pregunta de tipo de hogar es lo que nosotros tenemos que traducir a ver ¿ustedes cuántos son en su casa? ah ¿me podés decir con quién vivís? porque por ejemplo familias extensas son las familias que además vive el tío el abuelo entonces ¿cuántos viven en tu casa? ¿cuántos son? ¿cuántos viven? esa sería la pregunta ¿no es cierto? ¿cuántos viven? hasta por ahí tenés un cuadrito padre, madre no, soy separada tengo tres chicos y ahí lo de monoparental y todo es una una variable de análisis pero no de entrevista ¿ahí no habría que tener como una previa mínima de a ver de conocimiento o de indagación sobre cómo es el público al que vas a entrevistar lo digo porque por ejemplo en la zona de Jujuy donde yo vivía viven capaz que viven en tres casas separadas pero a comer se juntan todos y no están viviendo o sea no te va a servir como variable decir cuántos viven porque viven cinco y comen quince todos los días capaz porque cocinan ahí y van los hermanos con los sobrinos que salen de la escuela o que bueno son lugares semifurales muy acostumbrados a la convivencia colectiva con una cultura muy de ese lado o por ahí pasa de lunes a viernes puede ser que coman en esa casa los que viven pero sábado y domingo se juntan veinte se junta toda la familia entonces te cambia no es tan típicamente como en las ciudades a veces pasa eso que como todos trabajan dispersos y capaz que está la abuela o la madre en la casa esa ahí se come y comen veinte aunque vivan cinco no sé sí yo por eso preguntaba antes porque quizás es necesario como diferenciar el bloque preguntas las que son más generales de caracterización del encuestado y después preguntas ya más las sustanciales esta que dice María Celia bueno cómo se organizan para comer que eso es distinto a si viven en una casa o cómo se compone la familia me parece que ahí o esto de quien se ocupa de las compras ya son preguntas quizás más al grano de lo que más sustanciales claro las otras son más de caracterización de ya entras en eso pero por ejemplo no solamente saber quién compra sino quién decide lo que hay que comprar por el caso de Celia también iban a comprar chiquitos los chicos y los mandaban los padres digamos puede darse ese cosa porque a veces quién decide lo que hay que comprar es la mamá que no fue a comprar pero mandó al adolescente no sé eso también es una pregunta y quién cocina también depende el objetivo te digo yo estoy largando cosas que por ahí no es para este objetivo pero depende del objetivo puede interesar quién cocina si es que el que compra el que va a comprar o no si es el que decide o que puede ser una misma persona como no acá hay una bombita que tiró Susana Quinteros que dice ¿es necesario todas esas preguntas personales? si a mí lo único que me interesa es saber si consume frutas hay básicamente si lo quiero cruzar con otras variables nivel socioeconómico porque digamos cuando aumenta el poder adquisitivo aumenta el consumo de frutas y verduras entonces quiere decir que la variable nivel socioeconómico está incidiendo en la compra de eso también en las estadísticas a nivel nacional como la encuesta de de riesgo donde donde analiza la cantidad de frutas y verduras que se consumen por día en las porciones también se cruzan por edad Griselda decía que los chicos consumen más frutas donde hay chicos es así hay una tendencia a los padres a tratar de consumir más frutas cuando son chicos pero esa cuando aumenta la edad disminuye y aumenta el consumo de frutas a partir de los 50 a 60 años eso es una cosa que tiene que ver con estas variables que estamos diciendo que son edad género las mujeres consumen más hortalizas que los varones entonces todas esas si yo no tengo mínimamente yo no digo que estén todas edad género nivel educativo como mínimo no voy a poder hacer cruce de variables porque voy a decir bueno consumen tantos pero quienes son los que consumen ese es el tema si no si no digamos quedamos en una cosa tan general que no sabemos quiénes son los consumidores y no son todos iguales si está buena la pregunta Susana alguien más quiere contestarla Susana algo dijo Liliana González como para que charlemos nosotros entre nosotros o Griselda dice aún en hogares de bajos recursos priorizan consumo de frutas para los chicos porque también hay algunos que dicen que cuando hay chicos siempre hay frutas y Liliana González dice que son características socioeconómicas sí es como lo explicó Graciela lo importante es que la persona encuestada también entienda que no es que se le está preguntando datos personales sino que esos datos después se agregan para entender al conjunto de cómo funciona el consumo en general para personas digamos de determinadas características porque también tiene que ver con el momento de la entrevista que a veces también en algunas encuestas hay muchos datos personales que prefieren hacérselos al final como para que no se sienta de entrada como atacada por esa cantidad de preguntas son preguntas muy personales claro pero sí que quede claro que estas cosas se preguntan para poder entender en un digamos en conjunto que no son datos personales necesariamente eso bueno en función de lo que disculpen en función de lo que yo voy escuchando que van diciendo voy voy escribiendo así que si entonces libres de decir no esto pone acá suma esto así que yo voy tirando también algunas preguntas que lo escuchan yo agregaría verduras no frutas y verduras sí por ejemplo si hay huevo o cosas así en la feria no nos interesa o digo algunas ferias del norte también venden carne no legalmente pero la venden a veces cuando pueden vos podés seguramente se puede pensar que consume en la feria habitualmente es como manera general si nos interesa fruta y verdura pero sabés qué otras cosas consume por qué de alguna manera va a la feria por comprar un solo producto o varios y por qué no o sea qué alimentos y por qué acá bueno por lo que veo el objetivo sería todos los alimentos todos o solamente los alimentos que se venden en la feria estamos hablando en la feria los alimentos que se venden en la feria claro en ese caso estaríamos preguntando lo que compra en la feria y bueno por qué lo elige y qué compra en esa feria o sea como que ya estamos dando por descontado que completa obviamente por otro lado digamos lo que cocinan la semana no acá está medio como preguntado todo después capaz que habría que tener una sección de lugar de compra en donde dice de todo esto que consume una cosa es el consumo y otra es la práctica de la compra de todo eso que consume dónde lo compra porque es distinto o qué alimentos compra de la feria de todo eso a mí me interesa conocer si es una persona que consume mucha verdura va a ser un cliente excelente para la feria suponente o más ocasional pero si por ahí me dice no en la feria solamente compro huevos el resto lo compro fuera de la feria dónde porque también es importante saber en qué otros lugares compra me parece que ahí disculpen en relación de lo que acaban de decir por ahí creo que un bloque interesante en la encuesta es hacer esa reconstrucción de todos los hábitos que en todos los lugares que compra habitualmente para completar su canasta de alimentos y a partir de ahí empezar a desglosar qué corresponde a la feria y qué no eso me parece un punto interesante también también podés hacer lo siguiente qué compra en la feria me quiero focalizar en frutas y verduras y también esas frutas y verduras las compra en otros lugares porque si no puede ser muy extenso lo que lo que se propone porque todos los alimentos o sea de todo lo que puede comprar en la feria qué compra bueno a mí me interesa focalizar en frutas y verduras bueno voy a eso qué frutas compra qué verduras compra por qué el motivo por qué elige la feria o qué sé yo o por qué compra solo verduras en otras cosas eso depende de lo que nosotros nos planteamos nosotros nos planteamos en el objetivo tendríamos que definir si son frutas y verduras pero también podemos hacer una pregunta general por qué porque por ahí hay personas que van a la feria porque además de frutas y verduras pueden comprar otras cosas que les interesa entonces eso hace a la compra también en ese lugar en el lugar la motivación del lugar no pero por ejemplo una pregunta es con qué frecuencia consume estos alimentos coincido con lo que dice Graciela qué alimento cuáles huevos compro y consumo cada mes porque no como mucho huevo pero lechuga como todos los días entonces con qué frecuencia consume qué alimentos ahí hay que ser ahí volvemos a lo que dice la propuesta de las encuestas ser preciso en la pregunta porque si no me voy a dar una respuesta que me puedo confundir el de la frecuencia y además que vamos de lo general a lo particular de todos los alimentos de la feria me interesa esto frutas y verduras y para preguntar con qué frecuencia bueno ya tengo que haber preguntado algunas otras cosas más antes digamos saber que porque ahí nos metemos en el hogar o sea que salimos del lugar de compra y nos metemos en el hogar entonces es como que tenemos que ver las dimensiones lugar de compra todas las preguntas todas las prácticas que realizan y las representaciones que tienen por qué le motiva ir ahí después otro nos metemos en el hogar como la encuesta de Griselda bueno ahí podemos preguntar nos interesa para esta encuesta o no las cantidades de fruta y verdura que consume poca cantidad mucha cantidad si consumió podemos decir un recordatorio de 24 horas que consumió en el día de ayer en frutas y verduras cuántas frutas y verduras ninguna una dos tres y verduras cuántas porciones más o menos consumió de verduras y de cuáles entonces si yo tengo esa mirada focalizo más en esas preguntas si no serían otras las preguntas pero depende por eso el objetivo que tengamos vamos eligiendo que son todas buenas estas preguntas pero algunas irán y otras no digamos para lo de Matías esto que decís vos Graciela me parece que está bueno porque hay que partir de la base de que si estamos digamos si estamos haciendo el relevamiento en las tres ferias tienen como composiciones distintas digo me parece que apuntar a los alimentos y vincular los alimentos los productos en frescos con la agricultura familiar ¿por qué? porque por ejemplo en la feria agroecológica se vende cosmética natural entonces me parece que está bueno apuntar y concentrarse específicamente en los productos frescos en las verduras las hortalizas las frutas que se yo se me ocurre también pensar en los huevos y en la miel ¿no? y digo acotarlo a eso porque si no es como muy amplio acá hay una cosa una pregunta bueno unos comentarios de Liliana y Diego Liliana dice ¿por qué elige la feria de cercanía precio calidad? ¿por qué los productos lo producen los agricultores de la zona etcétera son respuestas múltiples? la pregunta Diego dice que la pregunta central es la que dice Liliana ¿por qué eligen la feria? y es una pregunta que hace a los hábitos de consumo los datos de los productos más vendidos se los podemos preguntar a los feriantes y la pregunta central es la que dice Liliana ¿por qué eligen la feria? si está bueno eso de cuál es el producto que más se vende todo depende del objetivo por ahí justo el que más se vende decir ya como ya se vende no me interesa saber por qué capaz querés saber el que menos se vende pero eso es el objetivo ¿no? querer saber qué producto vamos a preguntar porque es más fácil por ejemplo en la feria que voy yo fruta hay cuando le sobra del bolsón y yo no se las compro porque sale 260 pesos el kilo de manzana está bien será agroecológica pero es cara para mí entonces no compro pero es solamente hay fruta cuando le sobra del bolsón pero ¿qué producto ustedes consideran y eso por ahí va a depender de cada feria que es el producto estrella por ejemplo con Graciela decimos que acelga nos tiene harta como los productores hacen acelga y acelga y la siguen haciendo acelga y la gente no quiere comer acelga no quiere pinaca ¿por qué hacen acelga? los feriantes y los bolsones siempre tienen acelga sí por ejemplo ahora acá ahora está lleno de cebolla cebolla todo el bolsón lleno de cebolla pero lo que la cebolla es barra esa sí es lo que están produciendo pero la cebolla tiene más consumo sí pero te llenan de cebolla volviendo a la primera parte digo en las tipologías de la feria yo pondría porque son como distintas dinámicas en las tres ferias distintas unas hacen hincapié en la agroecología las otras hacen hincapié en lo que es la agricultura familiar pondría como una también si priorizan el tema de los productos de la agricultura familiar y una tercera que es la economía popular que también hay este componente digo me parece que es interesante este componente de quienes son los productores productoras emprendedores y emprendedoras porque muchos también eligen comprar por eso no es en la que estaban armando recién que decía calidad por frescura esa la primera sería una categoría de esa que estaban recién diciendo yo no la estoy viendo porque está justo arriba de todo está en el Word en la parte superior ahí precio calidad cercanía yo pondría productos de la agricultura familiar porque es agroecológico puede ser claro porque es agroecológico permiso que quería agregar ampliar ese punto yo creo que es interesante ahí hablando un poco de lo que es la sociología al consumo poder ir viendo esto todo lo que todas las dimensiones que pueden ser parte de esas decisiones de consumo que hacen los consumidores la redundancia entonces ahí hay que ver todas las categorías posibles que pueden llegar a estar incluidas en por qué elige esta feria como para ir reconstruyendo qué tipo de consumo estarían haciendo si es por salud si es por una cuestión ideológica de quién es el que produce si es solo por una cuestión de relación precio alguna cuestión económica entonces bueno si como que alguien va a lo agroecológico pero ahí sería porque es agroecológico y después podés profundizar con una pregunta porque alguien que es por salud va a lo agroecológico sabiendo que es agroecológico por ejemplo en general si tiene razón Jorge que ahí dice que en general es por cercanía es verdad yo la tengo a la feria acá abajo y por eso te digo la verdad los que viven a siete cuadras ya te dicen que le queda lejos la feria la cercanía es muy importante sobre todo en Valcarce que es todo chiquito y sin embargo a mí a veces me cuesta bajar ahora se está poniendo muy linda porque también pusieron queso también los atractores de la feria son importantes en el caso de que vos Liliana te referías es porque consume poca mucha o casi nada de verdura por ejemplo entonces te dice bueno y ampliar consume mucha porque bueno ahí puede salir cuestiones de salud cuestiones de para adelgazar cuestiones o sea hay muchas otras preguntas que pueden derivar en la elección salud también ahí creo que está bueno esto que estábamos diciendo de quién por qué motivos por justamente la pregunta que hacía a mí que me interesa preguntar tantos esas cosas de edad cosas personales como el ingreso porque ahí es donde vamos a ver si en nuestro caso se da lo de las generalidades de la ley que mucha gente de más de 60 años es la que más frutas y verduras consumen que hay chicos jóvenes que también consumen pero son los que son veganos los que han optado por otra manera de consumir pero en general ver si en nuestro caso pasa lo de las generalidades de la ley porque si no nosotros ya salimos a hacer una encuesta prejuiciosos ah no ya sabemos que los pibes no comen verduras y por ahí en nuestro caso si se da que consumen por eso esto que para confirmar que es importante tener todas esas variables para conocer a los consumidores de nuestra feria y otra de las cosas es importante es ver análisis cuantitativos de encuestas nacionales que te dan una pista para saber también qué preguntas yo puedo hacer cuáles son las tendencias en el consumo de frutas y verduras cuál es el promedio de consumo a nivel nacional todas esas cosas también nos dan pistas como para saber cuál es la realidad macro digamos y triangular información no si nos pueden después compartir esas encuestas no las no las no las conozco esas nacionales que decir gracias bien gracias después dice cambiaría creo que vos o Laura o Laurita de Luca no sé cambiaría ideología por qué me por me gusta apoyar la producción familiar no sé si ya lo arreglaron eso no lo di ahí está apoyar la producción familiar sí a veces puede haber posturas así que tengan claro por por ideología como una acción política claro otra puede ser por el medio ambiente compro compro local compro local compro local también que está que está de modo por la compra local compro local yo creo que por ejemplo en la en la feria de acá de de mar chiquita digamos de santa clara claramente la mayoría de los de los concurrentes vamos más por una cuestión ideológica y de apoyo a las producciones locales porque en realidad la feria todavía es muy chica y tiene más de qué sé yo de cosmética natural que de alimentos en realidad claro escúchame Laurita y ahí no están los de los productores de agroecología los que están en Mar del Plata no no van a feriar ahí y poco viste porque no 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 les conviene el tirón y además porque también digamos la feria está sirviendo como para impulsar una producción local lo que pasa es que todavía es incipiente entonces no alcanza con el abastecimiento yo en ese ítem que dice lugar de consumo dice consumen frutas verduras qué cantidad de más que nada ahí yo pondría es un hábito porque no es lugar de consumo las preguntas las preguntas es ah después lo compran en otros lugares o no sé yo ahí pondría hábito claro consumen frutas y verduras hábitos de consumo y de compra porque si está compran en otros lugares se podría se podría preguntar por no sé pienso si podrían contarnos un un almuerzo o como le digo como un almuerzo común habitual en la familia no sé una cosa así y cómo haría la pregunta que nos digan un a ver como el plato un almuerzo habitual ay no sé cómo pero como para pensar que cómo no es toda esta idea de cómo se compone el plato no de la en la mesa no sé si es muy general y a ver está buena es a ver si tendrías que definir un almuerzo cotidiano en tu casa claro cuál sería si tendrías que definir yo te digo por ejemplo sopa ensalada y alguna legumbre o alguna verdura más eso sería ¿no? otro te diría que usan tanto en Colombia te diría que siempre hay arroz exacto o en Centroamérica frijol y arroz gallo pinto sí no sé por ahí es muy general pero bueno no sé se me ocurría pero sí sí también podría preguntar con respecto a eso cuáles comidas platos frecuentemente cocinan habituales cocinan habitualmente entonces te dicen bueno milanesas con papas fritas o sea pero no sé si para esta entrevista es interesante o sea nada es descartable pero no sé si para focalizar en este objetivo si queremos hacer una entrevista corta digamos una encuesta corta ahora sí porque es lo que es perdón perdón Laura sí nada me me acordé que yo eso lo había hecho bueno en unos talleres pero claro ya era una secuencia de talleres no no era una encuesta con sobrealimentación saludable que se impulsaron desde el Pro Huerta trabajando con chicos y hasta edad de adolescentes les daba una hoja en blanco que tenía dibujado un plato y el bueno y el cuchillo el tenedor la cuchara y entonces le decía bueno dibujame tu comida ideal porque también bueno convengamos que había muchos de los encuestados que comían salteado viste entonces le decía bueno dibujame tu comida ideal y de ahí veíamos también un poco el tema de los gustos y preferencias y también de los hábitos porque en realidad el gusto se construye digamos y era muy interesante eso yo me acuerdo que salieron cosas muy interesantes y hay acá una comunidad comunidad dos o tres familias que son de extracción coreana digamos que vinieron a instalar supermercados y claro lo que dibujaban era totalmente diferente al promedio no qué buena buena experiencia Susana Quintero miren qué bueno nuestro grupo tenemos gente checha del fuego aquí dice Susana se consumen frutas y verduras de las verdulerías donde se descarga la mercadería que viene obviamente del norte del país y de las ferias una vez en el año por la temporada de tres meses aquí en Río Grande tierra del fuego tenemos productores estacionales y preferentemente de verduras de hojas y aromáticas y nos podés contar algo más Susana Quintero quiénes son esos productores se ve que tenés micrófono Susana o lo vas a escribir no la veo Susana ahí ahí escribe ahí Susana lo escribe bueno está bueno eso porque también por ahí son pocos nosotros hicimos un trabajo de circuitos cortos y nos pasa que en toda la Patagonia es muy interesante como no hay una familia por ejemplo que hacía antes solamente lechuga empezaron a diversificar un poco la producción tienen parientes que tienen verdulerías y les está yendo con la pandemia crecieron un montón porque empezaron a vender más productos loca y la gente compra porque es más fresco a todos nos pasa yo cuando compro lechugas en la feria me duran 15 días la lechuga y no es lo mismo de la verdulería acá dice Diego Rodil que se tiene que ir bueno lo que podemos hacer porque es verdad que ya son dos en los cuartos es a ver esto se me ocurre a mí en el charles con las chicas que por ahí colguemos esta encuesta y nos sigamos trabajándola pero como dice Graciela ojo de hacer muchas preguntas porque tiene que ser media corta la encuesta si no se nos van a ir todos los encuestados asustados ¿les parece o la continuamos un poquito en la semana? ¿qué opinan de eso? Sí podría ser digamos yo pondría como sugerencia algunas cosas porque la verdad que es la primera vez que me siento armar yo una encuesta esta experiencia es buena porque viste que cuando la armás se te va todo el magíster al diablo porque está con la hoja en blanco hay que ponerse a laburar ahí Susana Quinteros dice podemos podemos hacer dos cosas se me ocurre o que se reúnan dos grupos chiquitos y lo trabajen en un drive y después hacemos una apuesta en común o un solo o uno solo un drive que vaya cada uno poniendo lo que lo que le parece pero yo de alguna manera pondría las dimensiones como para ir ubicando las preguntas donde deberían ir desde el lugar de compra de las prácticas que se hacen las motivaciones de ese lugar de compra y después meternos más en los alimentos en lo que compra por qué compra qué busca y así es como no sé si les parece que eso puede funcionar o que se reúnan en un Zoom 4 o 5 para esto no sé cómo les parece a mí me gusta la opción que quede en el drive que tenemos ese drive compartido colgarla y que todos podamos participar pero también si hay ganas y quieren seguir discutiendo todos tienen el mail de todos se pueden agarrar y decir che nos juntamos en tal hora y hacemos discutir seguimos discutiendo un grupo más chico de paso les digo que un poco lo que dice Susana Quintero que es un grupo muy chiquito allá en tierra en tierra del fuego aquí se consumen frutas y verduras de las verduras esto ya lo había leído pero después dice son productores menores que no sé qué quiere decir con menores debe ser chiquito ¿verdad? que toda la vida cultivaron y por eso el sistema los convierte en productores pero bueno después nos contará Susana si venden en sus quintas o venden en las verdulerías no sé pero sigamos con esto dice Jorge también que coincide en que tiene que ser corta y concisa coincido Susana dice que por favor sigamos debatiendo pero ya tenemos que ir cortando ¿verdad? y si seguimos en una próxima reunión en esta misma dinámica porque quizás nos complica juntarnos en el medio y me pareció bueno el ejercicio lo que estaría bueno igual tener ganas de poner en el drive comentarios porque así también agilizamos un poco sí lo que podemos hacer es digamos ir agregando o poniendo pareceres ahí pero después claro volver a juntarnos todos y decidir bueno ¿por qué esto sí? ¿por qué no? ¿por qué conviene? ¿por qué no conviene? por lo que escucho la mayoría tiene alguna experiencia en encuestar yo he encuestado cosas que han armado otros y como encuestador he renegado bastante con eso pero me doy cuenta que hay como todo un trasfondo que es la primera vez que lo estoy abordando entonces me parece bueno focalizar o sea poner un poco de nuestro tiempo y de nuestra cabeza en el drive pero sí que nos volvamos a reunir todos para evaluar digamos eso y charlar por qué ponemos y por qué no ponemos y por qué mejor sacamos esto y lo dejamos para otra encuesta no sé qué les parece sí a mí me parece bien no sé si conviene también aclarar quién hace los aportes en el google sale si vos lo pones en el drive sale la persona que hace el tema que por ahí el drive del google te pone que sos lagarto juancho o sea no sé si pone quién es la persona te sale un nombre raro pone la persona eso es cuando varios entran al drive te pone lagarto viste que pone todo eso sí no sabía que ahora iba a ser lagarto pero bueno sí sí sé eso pasa cuando no sé compartió el enlace con el mail de cada uno o sea tendrían que subirse el archivo y compartirse con el mail o sea no dejarlo solamente para compartir el enlace y que se se intervenga hay que agregar a cada uno con su mail no se preocupen yo les agrego a cada uno como editores qué bárbaro Diana pero necesitas los gmail de todos o con los mails está bien preferentemente gmail le mandan a Eli López que Eliana sale López no salís como Eliana no me acuerdo tu cosa que te manden a vos los gmail es mejor pero a veces igual podés con otros mails sí por eso el que puede y tenga gmail que se los mande a Eli o a mí a cualquiera ahí está ahí lo puso Eli lópez.gisela que es el del INTA o si no lo.elianagisela arroba gmail a mí ya me tienen con el gmail directamente perfecto y a mí también bueno y si podemos adelantar eso por ahí en el drive donde cada uno ponga aunque lo que él piensa que podría ir que le interesa siempre pensando en la de Matías después podemos abrir para otro tipo de de encuestas perfecto bueno ahí Jorge sugiere que pidamos a todos yo le podemos pedir a todos pero se acuerdan que se anotaron como 50 y en verdad los que somos somos nosotros por ahí podemos armar un grupito entre nosotros los que estamos hoy que ya los tenemos a todos anotados y se los pedimos a ustedes ¿qué más? ah después teníamos pero no nos dan los tiempos que está bueno que una vez que uno tiene la encuesta hacer como códigos para después hacer un análisis más con el EIC y eso pero eso Graciela lo dejamos para el próximo ¿verdad? sí una vez que bueno porque todo tiene su proceso por ahí largamos así después hay que ordenarlas y van a surgir otras cosas esto va acá va allá esto está mal formulado la pregunta porque entonces después una vez que ya después hay que darle diseño y después sí podemos pasar a decir bueno está terminada pero como que es un proceso probarla por ahí nosotros como somos un montón probarla entre nosotros pues si a nosotros ya nos resulta plomo y quiere decir que es muy larga como dice Jorge o sea todo eso es una etapa posterior bueno a veces puede ser un prejuicio porque depende si digamos corta en el sentido que lo que nosotros nos preguntamos lo podamos responder porque por ahí la podemos hacer tan corta que no responde a lo básico que nosotros queremos o sea que hay que equilibrar y no hay que tenerle miedo digamos ¿no? Arriba Jorge también decía se podrían combinar dos herramientas distintas una encuesta breve y más masiva y un grupo focal o entrevistas en profundidad con informantes calificados sí por supuesto opciones hay muchas se acuerdan que empezamos con todas las metodologías que había y elegimos la encuesta porque nos parecía la más barata y la más concisa pero caminos metodológicos hay miles y lo importante y lo importante es tener una herramienta que sepamos que mínimamente tiene lo lo que tiene que tener como para construir un dato que responda a lo que preguntemos y no pensar que construimos un dato y no está respondiendo a lo que queríamos saber no sé si hay más comentarios pero ya van a ser las 12 no yo cerraría cerramos cerramos agradecemos todo el entusiasmo estamos recontentas vamos vamos a hacer una cosa buena bueno che que no pase tanto tiempo entre encuentro y encuentro que si no nos desmotivamos eso tenés razón de acá 20 días podría ser 3 semanas me parece que es un buen sí una vez por mes está bien lo que pasa que esta vez lo hicimos en mediados de agosto y acá lo estamos haciendo casi al final de septiembre pero bueno tuvimos la mudanza de una de las compañeras algunos trastornos tuvimos y por eso se atrasó un poquito pero ya estamos ya podemos dale Lara gracias nos vemos a la tarde Lara nosotros seguimos con los consumos y todo bueno un beso grande a todos gracias un abrazo gracias chao hay que apagar el grabador ¿no? la grabación ah sí podés desgrabar ya Celia